Alguien no me importa Él tiene que yo no X la vida es corta Pa' llorarle a alguien que no Aprovechó todo el amor que yo le daba Cada que se sentía mal yo la besaba No funcionó nuestro cuento de hadas Tal vez no era lo que tú esperabas Alguien no me importa Él tiene que yo no X la vida es corta Pa' llorarle a alguien que no Te duela aunque te duela Sabes si lo mejor me dejaran secuelas Lo que pudo ser hoy El amor de mi vida que solo se esfumó Girando el humo al viento Me olvido de tu amor Y ya no me importa Lo que te pase a ti Ya no me incumbe a mí X la vida es corta Me olvidaré de ti Estar más feliz Estar más feliz La vida es corta La vida es corta La vida es corta La vida es corta